Y dicen, no, espérate, quienes comen murciélagos, quienes comen especies exóticas, son los que más dinero tienen, porque los chinos pobres comen carne y pollo. ¿Sí, muy bien? No, bueno. Ahora, para quienes siguen en plataformas digitales, señores, hicimos la investigación por Iraguán, y les traemos este video, señores, de cómo es el mercado chino. Para quienes siguen en plataformas digitales, lo que vemos arriba de las rejas son perros desangrándose. No, Jorge, por Dios. Dentro de esas mismas rejas donde se están desangrando los perros, hay perros vivos esperando su destino. Si usted ve un perrito ahí amarrado, no crea usted que le está acompañando a los dueños. Son parte del menú, parte del producto que van a llegar a comprar estas personas a estos mercados. Sangres, vísceras, y lo que usted se imagine, a donde voltee a ver. Oye, ¿a qué olera? Ahora, imaginen ustedes a qué huele ese mercado. Ahora, no solo son perros, vemos gatos, vemos a la gente ahí con sopletes quemando el vello de estos animales para poder ofrecerlos a cielo abierto, a quien aparezca, a quien esté ahí. Vemos manos, brazos, y no sabemos si son de animales o de personas buscando o tanteando cuál es el mejor producto. Vemos también murciélagos empalados, vemos gatos en alguna de las escenas. Oye, como una especie de brocheta, ¿no? Exacto. O como la famosa, este... ¿Cómo se llama? Este, el de aquí, el peje. El peje lagarto, sí, exactamente, el peje lagarto. Estas son imágenes de un turista que visita precisamente uno de estos mercados. Vemos serpientes, esta es una boa, para quienes nos siguen plataformas digitales. Y más adelante, el video es algo largo, se ve cómo precisamente están descuartizando todos estos animales y cómo salpica sangre por aquí, sangre por allá, y todo mundo está comprando y adquiriendo. Aquí es donde dicen, oye, es que los virus que tienen estos animales, el cuerpo humano, no está hecho para resistirlos. Pues lógicamente no. Y si no hay higiene, y si no hay alguien que esté supervisando estos mercados, esos virus fácilmente se van a pasar de un animal a un ser humano. Que dicen que es imposible, pero hay casos en los que sí se ha visto de acuerdo a las mutaciones de estos virus, buscando simplemente un nuevo hogar. Gatos también ahí tienen a la venta, ¿no? Bueno, y con esto, señores, pues déjenme decirles que es lo que hemos podido aprender de estos mercados chinos, como el de Wuhan, en el que se ofreció, y en el cual, según las investigaciones por parte de las autoridades, mencionan que es el sitio donde se originó este coronavirus que trae en estos momentos en alerta a varios países. Y eso es un punto, señores. Eso es allá en China, y tú dirás, ¿está en China? Bueno, pues aquí en Estados Unidos ya hay. Pues está en China su mercado. En México ya hay un caso, en Yucatán, pero que no es de la misma cepa. Los coronavirus existen, han existido, pues, toda la vida. Solo que en este en particular, el que viene del mercado chino de Wuhan, es mortal. Y no hay todavía una cura o una vacuna contra este virus. Sí. Sí.